A pesar de la promesa de liberar hoy a un núcleo apreciable de presos políticos, esta mañana el régimen únicamente excarceló a 50 reos políticos del sistema penitenciario La Esperanza y La Modelo. La Decisión Unilateral del Régimen fue presentada como parte de un acuerdo más amplio para liberar a todos los presos políticos en las negociaciones con la Alianza Cívica, con la OEA como testigo y garante. El nuncio llegó a decir, en realidad, no sé cuáles eran las intenciones del nuncio, no sé de parte de quién llegó, pero nos parece que llegó de parte del gobierno, llegó a decirnos que cesáramos de atrasar un proceso de negociación con nuestra huelga de hambre, llegó a decirle a las mujeres que comieron, que no eran formas de protestar. Según el Ministerio de Gobernación, los reos excarcelados habrían recibido el beneficio legal de convivencia familiar y otras medidas cautelares. La represión está también ligada al sistema penitenciario. Sabemos que no nos dejaban protestar. Nuestra protesta siempre fue pacífica. Los que agredieron son ellos. En su mayoría eran funcionarias del sexo femenino, pero también habían funcionarios varones. En una ocasión, creo que fue la segunda golpiza que recibieron las prisioneras políticas de la celda cinco. En esa ocasión, había alrededor de 40 funcionarios. Y bueno, a la celda entraron como 20 más o menos. En esa celda no podían venir y cantar el himno porque todo era represión por parte de los funcionarios, por parte del mismo director del sistema penitenciario. Cada vez que veía a cantar el himno, siempre nos llevaban venancio a la niña. Vladimir Chávez Chávez solo era llegar a amenazar, callarnos, intimidar como Vladimir Chávez Chávez, que llegaba a decir que él había, en los reos comunes, había golpeado a 25. La excarcelación de un grupo muy pequeño de reos políticos fue rechazada por diversos sectores de la unidad nacional azul y blanco y la población en general. Fue catalogada como una burla del régimen y una muestra de su falta de voluntad política para avanzar en la liberación de todos los presos políticos. La Policía Orteguista anunció la prohibición de la movilización ciudadana convocada por la unidad nacional azul y blanco, prevista a realizarse este sábado para demandar la liberación de todos los presos políticos. La ley de la Policía Nacional no autoriza, repito, no autoriza ninguna actividad que genere intranquilidad a las familias nicaragüenses. Esas convocatorias y falsas noticias constituyen la continuidad de provocaciones y crímenes terroristas y golpistas que sembraron en Nicaragua luto, abducción, dolor y han dejado tantas pérdidas de vida. Desde la mañana de este viernes, la policía tiene tomadas las principales vías de Managua en sectores como Metro Centro, la carretera Amasaya, el Edén, el Dorado, la rotonda Cristo Rey y la rotonda El Periodista. Los agentes policiales y antimotines permanecen apostados en puntos fijos, mientras las patrullas realizan rondas para intimidar a la población. De esta manera, el régimen de Ortega sostiene un estado policíaco, pese a la demanda nacional e internacional del restablecimiento del derecho a la protesta.